No hay evidencia científica de que la vacuna cause impotencia sexual o algún problema sexual, al menos los artículos así todavía no lo señalan. Tampoco hay evidencia científica de que cuando te ponen la vacuna te estén agregando un componente extra que va a ser por ejemplo en Chile. En Chile se solicitó que la FDA asegurara que no se pone nada a través de estas vacunas, que sea extraño al organismo y luego se hicieron pruebas en chilenos voluntarios donde se vio que tampoco se agregaba nada y además del Instituto de Salud Pública todas las vacunas que pasan tienen un certificado con un numerito chiquitito en el frasquito que esa vacuna está aprobada que no lleva ningún componente extraño. Así que usted no piense que le van a poner algo extraño porque cada vacuna tiene un sello de seguridad y eso significa que no le ponen ni un chip, no le ponen un imán, no es cierto, nada de eso que circula por redes sociales que son muy informales y que no están basadas en estudios científicos. Doctora, buenos días. Una persona que dio positivo de COVID, ¿después de cuánto tiempo se puede vacunar? Se tiene que vacunar luego de la etapa aguda de la enfermedad, o sea, cuando pasan los síntomas, esta persona 14 días después ya podría iniciar su proceso de vacunación. A pesar de que la inmunidad ya la tiene, es bueno que tenga un refuerzo con las vacunas. Doctora, mi consulta es, ¿qué pasa si no nos colocamos la tercera dosis de la Sinovac? La tercera dosis es un refuerzo del sistema inmune, por lo tanto, si no nos ponemos la tercera dosis y nuestra inmunidad está descendiendo, tenemos que extremar las medidas de precaución del cuidado de la salud en términos del autocuidado, el lavado de manos por 40 segundos, el uso de la mascarilla en forma correcta, toda la nariz y toda la boca y el mentón y mantenernos a dos metros de distancia. O sea, tendríamos que volver a lo que hicimos inicialmente sin vacunas. Esa es la complicación, ¿cierto?, de no tener la tercera dosis. Pero de todas maneras, el sistema inmune igual queda fortalecido. Lo que pasa es que se reduce la inmunidad, por eso se requiere el refuerzo. La única manera en este momento, en todo el mundo, de estar protegido es con la vacuna. Ustedes ya vieron que cuando llegamos al 80% bajó drásticamente el número de casos en la región y en el país y eso debe hacerlos reflexionar de que en realidad esto es verdad. O sea, parece que la vacuna sí protege, ¿cierto? Entonces usted no tenga miedo porque esos miedos que le impiden vacunarse hoy día puede que mañana cuando esté enfermo muy gravemente y quizás tenga que ir a la UCI, ¿cierto? Ahí va a reflexionar por qué no me vacuné. Así es que vamos a poner el hombro. Gracias.